Don Silvino, acuérdese de una anécdota, ahora que Puerto López cumple 24 años de cantonización, una anécdota, ¿cómo era ese Puerto López antiguo cuando usted recibió vino acá? ¿Hace cuánto vino acá Puerto López? Bueno, yo no conocí a mi mamá, yo tuve un arambijo, no lo vi, falleció, y entonces de ahí me vine, a los 8 años lo trajo al final a mi papá aquí en Puerto López, que se llamaba Charín Mero, Luis Mero, ya, en paz descansa, sí. Y entonces de ahí, y aquí de todas maneras le digo que, como dice usted, nos sentimos orgullosos bien de aquí, de todos los pescadores, de todas maneras, pues nos vamos al mar, de todas maneras Dios nos da cualquier cosita para traer a la familia y también pagar que estamos debiendo, todo eso, pues entonces pues para mí es una alegría, como dice usted, aquí estar en Puerto López, y entonces le digo, bueno, pues que Diosito lindo lo tenga vivo y de todas maneras nosotros seguimos trabajando hasta que mientras Dios lo... ¿Cuántos años tiene don Silvito? Bueno, gracias a Dios, 72 años. 72 años, ¿a los cuántos comenzó a pescar? Bueno, casi yo, cuando salí del pequeño estudio, yo, es que siquiera a los 15 años. 15 años. Sí, sí. Es decir que, como alrededor de 57 años pescando. Correcto, sí, sí, 57, sí, 57 años. ¿Cómo era ese Puerto López cuando usted recién comenzó a pescar? ¿No era así como es ahora, no? No, 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 porque entonces de ahí nosotros ya lo íbamos nosotros, al final mi papá tenía un bote, pues que se llamaba Cóndor, entonces cogíamos buen cabezudo, 20, 30 cabezudos cada pescador, y de ahí le digo que ya, pues de todas maneras nosotros cabezudos, que de todas maneras valía dos sucres, pero se cogía, había platita, pues, y entonces pues de ahí, pues ya, y ahí gracias a mis 10 lindos ya, Cholo, Lely, compramos esas dos vibritas, pues, entonces ahí andamos camellando, pues. Ya, correcto, don Filmino, 24 años de cantonización, ¿qué le sigue a los hermanos pescadores? Sí, camellando, trabajando acá, pues. Bueno, gracias a Dios, así como dice usted, nosotros camellando no nos toca más, pues, trabajar, pues, a luchar por la vida, pues, que todavía Dios los tiene en este mundo.